BOOMBOX Esto es Titulares Deportivos. Bienvenidos. Hola, soy Octavio Saso y estas son las noticias más importantes del mundo del deporte en la noche de este viernes 21 de octubre. Y empezamos hablando de la Liga Colombiana de Fútbol, porque se presentaron dos partidos. Además, este fin de semana habrá mucha más acción y Sergio Bahamón, por supuesto, nos tiene todos los detalles para no perdernos absolutamente de nada. Mi estimado Octavio, este viernes con el triunfo de Águilas Doradas 1 a 0 sobre Envigado y la goleada de la equidad 4 a 1 sobre Unión Magdalena, comenzó la penúltima fecha del todos contra todos en la Liga Betplay en Colombia. El resto de la jornada se disputará de la siguiente manera. El sábado, a las 2 de la tarde, Hora de Colombia, Santa Fe recibirá a Deportivo Cali en el Estadio El Campín de Bogotá. A las 4 y 5, América de Cali jugará contra el Deportivo Pasto. A las 6 y 10, Deportes Tolima recibirá la visita de Millonarios. Y a las 8 y 15 de la noche, Independiente Medellín jugará contra Jaguares en el Estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña. El domingo, a las 2 de la tarde, la jornada la abrirán Patriotas y Bucaramanga. A las 4 de la tarde, Atlético Nacional visitará a Deportivo Pereira. A las 6 y 10, Junior jugará en el Metropolitano contra Cortuluá. Y a las 8 y 15 de la noche, Once Caldas recibirá la visita de Alianza Petrolera en el Palo Grande de Manizales. Y atención que este sábado, a partir de las 6 de la mañana hora de Colombia, la selección Colombia Femenina Sub-17 estará jugando su partido de cuartos de final frente a su similar de Tanzania en el Mundial de la categoría que se desarrolla en la India. Y ahora hagamos un repaso de lo mejor de este fin de semana para los futbolistas colombianos en el extranjero. Y empezamos con lo acontecido este viernes, la victoria de la Juventus, 4 por 0 frente al Empoli con actuación en los 90 minutos de Juan Guillermo Cuadrado. También hubo clásico en Portugal entre el Porto y el Benfica. Victoria para el Benfica sobre el equipo de Mateus Uribe que también jugó los 90 minutos. Y precisamente este sábado, a partir de las 7 de la mañana hora de Colombia, el Rayo Vallecano de Falcao enfrentará al Cádiz en la Liga Española. Mientras tanto a las 9 en Escocia, el Livingston jugará frente al Rangers de Alfredo Morelos. A las 11 y 30 de la mañana, el Borussia frente al Frankfurt con Rafa Santos Borré, eso en Alemania. Mientras tanto a la misma hora en Grecia, el Panetelo Licos frente al Olympíacos de James Rodríguez. A las 2 de la tarde en Francia, el Marsella de Luis Suárez frente al Lenz. A las 8 de la noche, atención, partido de vuelta de las semifinales del fútbol mexicano. El América de Roger Martínez recibe al Toluca de Mosquera y de Brian Angulo. Mientras tanto este domingo, a las 7 de la mañana, el Español frente al Elche de Liguelton Palacios en la Liga Española. A las 8, el Leeds de Sinisterra frente al Fulham en la Premier League. También en la Premier a las 10 y 30 de la mañana, el Tottenham de Davidson Sánchez frente al Newcastle. Y a las 11 y media, el Villarreal con Johan Mujica frente al Almería. También habrá partidos en Argentina y atención porque se define el título. Por eso Camila Castiblanco nos tiene todos los detalles de lo que va a suceder en el fútbol de ese país. Octavio, un apasionante cierre tendrá la Liga Argentina. Boca con 51 puntos y Racing con 50, pelearán el título pero en diferentes partidos. El domingo a las 3 de la tarde, hora de Colombia, Racing recibe a River Plate y Boca a Independiente. Boca depende de sí mismo, ya que un triunfo ante Independiente le dará el título, mientras que un empate o una derrota le abrirán la puerta a Racing. La academia necesita un traspié de Boca, pero también debe superar a River en el que será el último partido bajo la dirección de Marcelo Gallardo. Racing busca su título 19 de la Liga Local y Boca apunta al 35. Mientras en la parte baja de la tabla ya están confirmados los descensos de Aldo Sibi y Patronato. Y atención porque a partir de las 7 de la noche, el Austin de Johan Valencia frente al Dallas de Jesús Ferreira en la MLS en las semifinales. Y a las 8 el Monterrey de Estefan Medina frente al Pachuca de Oscar Murillo, Inestrosa y Avilés Hurtado en otra de las semifinales de la Liga Mexicana. Y nos vamos al baloncesto de la NBA de este viernes, donde se jugaron varios partidos importantes, entre ellos la victoria de New Orleans, 124 sobre Charlotte Hornets que solo marcó 112 puntos. Chicago Boots perdió frente a Washington, 102 a 100. Brooklyn Nets ganó su primer partido de la temporada, 109 a 105 frente a Toronto Raptors. Y los Boston Celtics derrotaron 111 a 104 al Miami Heat en el sur de la Florida. Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros, arroba boombox.com, arroba octasazo y con gusto te leeremos. Nos reencontramos el lunes en otra edición de titulares deportivos. Esto es lo mejor del deporte. Sigan conectados con Boombox. Boombox. Boombox.